Gracias. Como portavoz adjunta, voy a informaros de los acuerdos y de las cuestiones interesantes en la Junta de Gobierno, dado que, como sabéis, Rita Maestre está en su calidad de secretaria general en reuniones de la UCI. Bueno, os quería comentar, en primer lugar, un acuerdo que tiene que ver con dos distritos, uno San Blas y otro Latina. En el caso de San Blas, se pone en funcionamiento y se procede a la adjudicación de un nuevo espacio de igualdad en el distrito de San Blas. Con este espacio que se pone en funcionamiento, que atiende fundamentalmente a la atención y a las necesidades y a las políticas de igualdad en las que este Gobierno tiene un compromiso muy claro, es una… con este… se incorporan ya… hace el número 14, es una inversión de más de un millón de euros y durante este tiempo de Gobierno se ha pasado de cinco espacios de igualdad a 14, con el que hoy se va a poner en funcionamiento. En otro orden de cosas, bueno, disculpar que lo de las notas es que hemos tenido algunos incidentes con caídas del sistema. Bueno, también se aprueba en Junta de Gobierno, se ha aprobado un nuevo centro de mayores para el distrito de Latina. En este caso, se inicia, tendrá un presupuesto de 3,5 millones de euros y se inicia el contrato de obra para la construcción de un centro de mayores en el distrito de Latina. Se atiende así la demanda y la necesidad de plazas de atención de mayores, en este caso, en la zona de Latina. También en Junta de Gobierno se autoriza la contratación de obras de un polideportivo en el ensanche de Vallecas, con un gasto plurianual de 12 millones de euros. Es también una demanda vecinal importante. Está en la calle José Gutiérrez, tendrá la obra, tiene un tiempo de ejecución de 18 meses y, como os he dicho, con un presupuesto de 12 millones de euros. Enlazando con el distrito de Vallecas, no estrictamente derivado de la Junta de Gobierno, pero sí quería informaros que el lunes estamos preparando y se va a publicar anuncio en la Unión Europea para el proyecto de finalización del Parque de la Gavia. Supongo que os conocéis la historia. Fue un parque que se inició con muchas expectativas, con el tiempo de la crisis quedó totalmente abandonada. Hicimos un proyecto ya terminado urgente del vallado de la zona, la recuperación del arbolado, el riego y las cuestiones más importantes, un espacio que quedó, como os decía, totalmente abandonado. Después hemos hecho un proceso de participación y ahora ya hay el anuncio de lo que va a ser la finalización del Parque de la Gavia, que tiene el anuncio, cuenta que es un proyecto de 25,8 millones de euros de ejecución plurianual y que tiene en cuenta y en consideración las demandas vecinales que han trabajado desde la primera actuación que tuvimos en el Parque de la Gavia hasta el proyecto que se va a concretar ahora. Quiero decir que este parque tendrá, se ha tramitado o se está tramitando ya su consideración de parque singular. Ya sabéis que hay distintas, ya sabéis que hay distintas, ya sabéis que hay distintas, ahora mismo se está manteniendo y conservando con un contrato de los de mantenimiento y conservación del contrato integral y este parque se está tramitando ya su consideración de parque singular por lo que va a suponer en cuanto se culmine toda esta intervención. Así que creo que tanto el polideportivo del ensanche de Vallecas como el anuncio que hoy hacemos para abordar la segunda fase para el Parque de la Gavia son dos demandas vecinales muy importantes en el ensanche de Vallecas que además en el caso del Parque de la Gavia ha supuesto un intenso proceso de participación vecinal donde han podido trabajar en la redacción y en la incorporación del proyecto de muchas de las demandas de los vecinos que querían por un lado un parque singular pero por otro lado un parque que tuviera un nivel de conservación y un nivel de mantenimiento y de uso importante. Bueno, pues estas son las cuestiones que os quería comentar y ahora como vosotros tendréis también cuestiones a comentarme pues a vuestra disposición. Hola, ¿qué tal? Quería saber de cara al pleno de mañana si ya hay algún tipo de acuerdo sobre algunas cuestiones como por ejemplo las zonas de aparcamiento vecinal, si se van a poner en marcha en esta legislatura o cómo se va a desarrollar y sobre los patinetes eléctricos si también hay acuerdo ya con el PSOES, nos puede avanzar algo. Y fuera de esto pero muy relacionado quería saber cómo afecta al ayuntamiento el decreto de las UETC aprobados el viernes pasado en Consejo de Ministros. Gracias. En cuanto al pleno extraordinario de mañana lo que se hace es una definición de carácter general con las zonas de aparcamiento vecinal, con la voluntad clara de poder desarrollar de acuerdo. Es una figura que contempla primero la petición vecinal y segundo su tramitación y su consideración por los plenos de la Junta de Distritos. El objetivo fundamental de las zonas de aparcamiento vecinal tiene que ver con preservar zonas para el aparcamiento de residentes en aquellos casos que son frecuentes en los que se produce un efecto frontera y se aparca en zonas de residentes impidiendo el normal funcionamiento de la zona por ocupación de otros usos. Está claro que lo que marca la ordenanza son las características generales de abordar el proceso de zonas de aparcamiento vecinal y a partir de ahí si en esta legislatura y a través de los distritos y de las zonas hay peticiones nosotros evaluaremos para poder desarrollar las zonas de aparcamiento vecinal. En cuanto a la afectación del decreto de las VTC a los ayuntamientos, hay medidas que se establecen desde el propio marco del Estado con respecto a las licencias que son válidas para operar en el conjunto del Estado. Por otro lado, deriva también a las comunidades autónomas la capacidad para regular autorizaciones y a los ayuntamientos en su caso por acuerdo o en coordinación con las comunidades autónomas. Hay un periodo de transición de cuatro años en el que desde el ayuntamiento desde luego utilizaremos y estudiaremos todas aquellas medidas una vez convalidado el decreto que puedan significar en cuanto a la ordenación del servicio tanto con las exigencias ambientales de tráfico o de regulación del funcionamiento del servicio todo aquello que con carácter inmediato pudiéramos hacer. Hay tres niveles y a los ayuntamientos aparte de la inspección en este periodo de transición nos tocaría analizar la posibilidad de regular aspectos ambientales, aspectos de tecnología de los vehículos, o aspectos de regulación del servicio. Pues quedaron vivas, no sé si recordáis, pero quedaron vivas con respecto a los patinetes dos enmiendas, una del Partido Socialista y otra de Ciudadanos, que estamos terminando todavía de dialogar con el Partido Socialista para la configuración final de esta enmienda y por tanto su traslado a la ordenanza. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo le quería preguntar primero sobre los patinetes. Creo que las asociaciones de ciclistas también están protestando un poco por la regulación que parece que van a convivir con los carriles ciclistas. No sé si ahí han tratado eso del tema de las enmiendas y está contemplado. Luego quería preguntarle por la plataforma que se ha creado de Afectados por Madrid Central. Dicen que pidieron antes del verano una reunión con usted, que le emplazaron con dos técnicos y que finalmente se la cancelaron. No sé si se van a reunir, si van a tratar de llegar a unas soluciones efectivas. En este sentido quería saber cuándo tendremos el decreto definitivo de las condiciones de Madrid Central, dado que quedan 50 días. Y por último, otra de las peticiones es de la Asociación de Paquetería, pidiendo que no empezara el Black Friday, dado que esa semana no solo es el día de mayor venta de la ciudad, sino que también baten récords de distribución y porque empezara o después o antes para que tuvieran tiempo de acostumbrarse a la nueva movilidad. Gracias. En primer lugar, una plataforma recién constituida difícilmente puede haber pedido una reunión que no se le ha concedido. O sea, no conozco la plataforma. Lo que sí sé es que figuran en la plataforma algunas asociaciones que finalmente no están en esa plataforma y, por tanto, si se presentaron ayer, es muy complicado. Nosotros hemos hecho un proceso de tres años ante una demanda vecinal clarísima y con un amplio consenso vecinal. Y hemos trabajado y hemos mantenido reuniones con todos los sectores, con los distintos sectores, además de lo que pudieran estar beneficiados por el proyecto de Madrid Central, que no afectados. Y porque nosotros tenemos la consideración que es un elemento que afecta a la convivencia, a la salud, a la lucha contra la contaminación y a la mejora de las condiciones de residentes, que, por otro lado, como habréis escuchado muy frecuentemente, los residentes en el distrito centro tienen una demanda de urgencia para limitar el impacto de un uso absolutamente intensísimo que dificulta las condiciones de vida. Esto es Madrid Central y con todos los sectores, con todos y cada uno de ellos, se han mantenido reuniones a lo largo de este tiempo. Distintas, variadas y continuas reuniones, como hemos ido informando. En este sentido, el proyecto de Madrid Central, que, como sabéis, tiene una vez aprobada o una vez validada la ordenanza de movilidad, se precisará más en el decreto de utilización o de puesta en funcionamiento de Madrid Central. Seguimos las fechas establecidas. Todo el mundo sabe que hay una primera fase con una información muy exhaustiva, donde los controles van a ser manuales y se va a ir, como ya os hemos contado, en múltiples ocasiones. Por otro lado, con respecto a que el viernes este de las rebajas masivas no se aplicara, es que exactamente en las operaciones de Navidad y de cierre de Gran Vía ya lo hemos hecho. O sea, ahora será incluso más ordenado y, si me apuráis, algo más flexible. Ya hemos producido los cierres y las limitaciones de acceso en épocas donde no hay posibilidad de una circulación segura de los peatones. Yo entiendo que la gente no va de rebajas hasta la puerta de los comercios. Quiero entender, no es así. Y en cuanto a la distribución urbana de mercancías, tienen, como ya la tuvieron en los anteriores cierres de Gran Vía, su autorización de acceso para entregar todos los sistemas de paquetería, que además esto creo recordar que en el último cierre de Gran Vía fue algo que incorporamos ya. O sea, que no sé muy bien cuál es el problema. Con respecto a la plataforma, no tengo ni idea de que haya habido una petición porque desconocía de la existencia de esta plataforma. Hemos hablado con todos los sectores vecinales, comerciales, servicios profesionales, de servicios esenciales para la ciudad, para operar como ya se hacía en las áreas de prioridad residencial. Por otro lado, no es un elemento nuevo para contemplar todas las necesidades de servicios en el ámbito de Madrid Central. Y en tercer lugar, precisamente en una época de Navidades, de rebajas y de alto impacto, es cuando más necesario se hace, y ha tenido un enorme funcionamiento positivo en las épocas de anteriores Navidades, la ordenación de esa zona en esa época. Perdón, ¿los ciclistas con los patinetes? ¿Cuál era la pregunta? Espera, ¿qué? Que si van a convivir ciclistas con patinetes, si hay algo en las enmiendas todavía que está pendiente de solventar por la convivencia de los dos… ¿En los carriles? Sí. En los carriles, creo, en los carriles bici, creo que está contemplado en la ordenanza y no ha habido nada que yo recuerde en este momento sentido contrario, la convivencia entre patinetes y bicicletas en los carriles bici. La pregunta es que los ciclistas protestan de que también haya patinetes y de lo contrario, ¿no? Y los patinetes que quieren ser como las bicis, creo que esa es una parte que ya estaba contemplada, la posibilidad de uso de los patinetes eléctricos en el… No conocía esa reivindicación ciclista de exclusión de patinetes en los carriles bici, si te he entendido bien, no lo conocía. Vamos a seguir un poco los modelos de ordenación, estamos siguiendo los modelos de ordenación de otras ciudades donde los espacios reservados para bicicletas lo son también para patinetes, donde no se puede, donde hay que preservar a los peatones y no entiendo que tenga que haber conflicto entre una bicicleta y un patinete en un espacio reservado para ambos. Hola, buenas tardes. Yo me quería interesar por la polémica que ha resurgido tras conocer que en las fiestas del barrio del Pilar se va a emitir un documental pro 1 de octubre de Cataluña y me gustaría saber si al final se va a permitir la emisión de ese documental y si se va a hacer en un centro público. Gracias. Pues mira, no tengo información en este momento ni de una cosa ni de la otra, disculpadme, pero he venido directo a la Junta de Gobierno y no sabía de que existía una polémica al respecto. Ya me informaré y ya os informaremos a través del Gabinete de Comunicación. Sí, buenos días. Hola, hola. ¿Ahora? Sí. Buenos días, Inés. Yo quería preguntarle, estaba diciendo usted que han hablado durante tres años con multitud de asociaciones sobre Madrid Central, que ha sido un proceso consensuado con las asociaciones. Y lo cierto y verdad es que, a pesar de todo eso, tenemos una plataforma que ustedes pueden discutir más o menos si todos los miembros son los que debieran o no sean, o que hay gente a lo mejor con la que han contado sin pedirles permiso. Pero lo cierto y verdad es que hay una treintena ahora de asociaciones que han formado una plataforma y ni siquiera quiero entrar en si pidieron en julio o no pidieron en julio, como dicen, una reunión que ustedes no han atendido. Independientemente de eso, ¿el Ayuntamiento de Madrid está dispuesto, quiere, está buscando un hueco en la agenda o de la delegada de movilidad o de la alcaldesa para hablar con esa plataforma que ha surgido ahora pidiendo una demora en la aplicación de Madrid Central o pidiendo, a lo mejor, menos medidas que sea la cosa más paulatina de lo que estaba previsto? ¿Hay en la agenda del Ayuntamiento de Madrid la intención de reunirse con esa nueva plataforma? Bueno, ya sé que ustedes no lo discuten, pero ellos sí. Quiero decir, ¿cómo te van a haber pedido una reunión en el mes de julio si se acaba de constituir la plataforma? Me parece que hay cosas que también hay que ser precisos a la hora de informar, sobre todo cuando estáis planteando que ha habido una petición de no sé qué o de no sé cuántos. En primer lugar, Madrid Central no es solo un requerimiento, una petición y un acuerdo de desarrollo avalado por el Pleno, sino también por el Plan A de Calidad de Aire presentado a la Unión Europea, avalado por la Unión Europea y exigido y requerido por la Unión Europea. De lo que yo les estoy hablando es de la necesidad de no generar efectos llamadas ni en el centro ni en otros espacios de la ciudad, de la obligación que tenemos de reducir el impacto del vehículo privado en el uso de la ciudad, de las alternativas maravillosas que hay en el centro para desplazarse y el Plan A de Calidad de Aire contemplaba ya este proyecto de Madrid Central. Ya llevamos con ese proyecto y con la explicación del mismo y con la reunión, llevamos mucho tiempo con ese proyecto. De lo que me dice, si nosotros podemos informar mejor y reunirnos con quien haga falta para informar mejor, por supuesto, lo hacemos, lo hicimos y lo seguiremos haciendo. Y posiblemente, aún en funcionamiento, Madrid Central lo seguiremos haciendo. Si usted me dice, si ahora mismo estamos en disposición de aparcar, minorar, cambiar o retrasar sin edie el proyecto de Madrid Central, le digo que esta no es la disposición de este equipo de Gobierno ni de este área. Yo quería preguntarle por la vinculación que hace el presidente madrileño Ángel Garrido entre la subida de los viajeros de metro y la bajada de los de la EMT, de los que culpa a las políticas del Ayuntamiento. No sé a qué atribuyen ustedes la bajada de los viajeros de la EMT. Además, quería preguntarle por la limitación de Madrid Central, que creo que es una de las reivindicaciones de esta nueva plataforma, de que a partir de 2020 no va a poder entrar la flota ligera sin distintivo ambiental. No sé si esa es una de las medidas que se puede negociar o no se puede negociar, y si el Ayuntamiento sabe qué flota, qué número de vehículos se pueden ver afectados por esa limitación. Y, por último, quería preguntarle por una protesta convocada esta tarde por vecinos de Villaverde, por el mal olor y la mosca negra que han sufrido este verano, por ambas circunstancias. Gracias. Yo ya me manifesté sobre las palabras de la comunidad y, francamente, creo que ya es como estar… Yo no lo hago. Yo no estoy hablando todo el día del amianto, ni de los retrasos del metro, ni de la situación de colapso que se ha provocado en este verano y culpabilizo a nadie. Procuro que si podemos coordinarnos y que funcionemos todos mejor con el transporte público, mejor. Pero ya, de verdad, no voy a seguir este hilo. Habrá que acabar el año… O sea, en primer lugar, ya expliqué que las comparativas que se hacen de rebajar el número de viajeros del AMET, eso lo he explicado a vosotros, lo he explicado 20 veces. Se están teniendo en cuenta en los datos del INE los servicios excepcionales y especiales que derivados de la ampliación del metro tuvieron lugar en un momento. Y, por tanto, la bajada de viajeros que se atribuía al AMET no tiene nada que ver con la realidad. Y un posible descenso, pero pequeño, y que en un momento se haya podido producir, tiene mucho que ver también con billetajes y con cambios de la tarjeta que desarrolló la Comunidad de Madrid, y de la que excluyó los viajeros individuales del AMET, que no ha hecho precisamente que eso nos permitiera funcionar con lo mejor posible. No obstante, el año no ha terminado. Le aconsejó paciencia, antes de lanzarse a criticar la situación de la AMET, que les aconsejó paciencia y que resuelvan sus temas que tienen muchos y muy importantes que resolver en el metro de Madrid y en lo que es su competencia. Perdona, era Villaverde. Bueno, nosotros nos vamos a reunir, nosotros somos conscientes de, y ya lo dije, de la situación que se ha generado, no solo en Villaverde, que afecta fundamentalmente a Butarque, sino que hubo una afectación también en el ensanche de Vallecas. En primer lugar, había una parte que tenía explicación en cuanto al acopio de material y los procesos de autocombustión derivados del secado térmico de lodos, que por otro lado es obligatorio por la Unión Europea. Eso ya lo hemos trabajado y hemos puesto las medidas y prácticamente este tema está resuelto, pero seguimos pensando y por eso hay que reunirse, y yo tengo toda la intención de reunirnos con ellos. Sé que hoy se manifiestan y de reunirnos con ellos para buscar soluciones, tipo modelo que hacemos de seguimiento con vecinos del ensanche, para tener una información compartida rápida de la situación que se puede producir. En algunos casos son instalaciones, como pueda ser Valdemingómez, en otro caso son depuradoras cuya gestión corresponde al canal, no obstante hay que verlo. ¿Y también el reparto sin distintivo ambiental? ¿Esa fecha de 2020? La fecha de distintivos ambientales, creo, no me quiero equivocar, ya está puesta en el plan A, ya se ponen todas las fechas teniendo en cuenta las obligaciones que nos marca la Unión Europea con respecto a las tecnologías y las etiquetas de los vehículos. Lo que yo creo que va a ser muy importante es que tanto el Estado como la comunidad como nosotros busquemos alternativas de adecuación, sobre todo de adecuación y de ayuda, sobre todo a vehículos de reparto, de trabajo, para la adecuación, como estamos haciendo con el taxi, pues yo en mi criterio hay que hacerlo también de buscar ayudas para poder modificar y adecuarse a vehículos de tecnología limpia. O sea, ahora hay que trabajar mucho porque hay tiempo y hay previsión en buscar ayudas y alternativas para transformar también la flota de vehículos. Ya se ha tenido en cuenta que su uso tiene que ser más, tiene más tiempo, tiene que tener más tiempo y eso ya se ha modificado, pero bueno, seguiremos trabajando en ello. Tengo tres palabras más, somos un poco más, un precio de la ciudad de la oficina, tenemos una más de la… Una más y la que acabamos. Un par de cuestiones. Un par de cuestiones. ¿Qué tal? Muy buenas, señora Sabanés. Quería recoger su valoración sobre un par de noticias que publicamos. En primer lugar, sobre el jefe de gabinete del concejal de seguridad, Jair Barbero, que publicamos que lleva desde hace 14 años viviendo de Ocupa en un inmueble de Lavapiés. Me gustaría saber cómo valoran, qué ejemplo da los madrileños, una persona que supuestamente debe garantizar el orden y ha sido juzgado dos veces por esta situación. Y en segundo lugar, otra noticia que publicamos es el expediente sancionador de la CNMC, de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y de la Comunidad de Madrid por una adjudicación que pasó incluso por la Junta de Gobierno sobre cine de verano en Ciudad Lineal, en ese distrito. Y el ayuntamiento se estaría enfrentando a una multa de 10 millones de euros. No sé si se han analizado el caso, si creen que algo se hizo mal en ese caso o qué. Nada más. Gracias. Con respecto al primer tema, la información es que no es un Ocupa, es propietario y presidente de la comunidad de ese inmueble y que así está al corriente de pago y reconocido. Por tanto, me parece que es todo lo que tengo que decir al respecto. Y no sé bien lo del expediente sancionador de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, has dicho, y de la comunidad. No lo tendría que ver, no lo sé en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias. No se ha tratado en Junta de Gobierno. Sé que es voluntad de las dos instituciones dialogar para buscar una alternativa a un fantástico equipo como es el Rayo Vallecano, pero no lo hemos tratado y solo te puedo avanzar que sí que están en diálogo las dos instituciones para intentar resolver de la mejor manera posible el tema del Estadio del Rayo. Sí, hola, buenos días, delegada. Quería preguntarle si han cuantificado ya el refuerzo de la EMT, de los autobuses de la EMT, una vez que entre en vigor Madrid Central, cuál va a ser el número de sus autobuses que se van a incrementar. Y también se han valorado el impacto de las obras que hay en toda la zona centro, Gran Vía, Canalejas, Carretas, cuando entre en vigor Madrid Central. Gracias. El refuerzo de la EMT nosotros no lo decidimos. Yo ya quisiera poder planificar la empresa municipal de transportes de acuerdo con las necesidades que plantea el ayuntamiento. Los refuerzos, las líneas, las ampliaciones de líneas, los nuevos servicios se deciden en el seno del Consorcio Regional de Transportes, donde nosotros llevamos las propuestas y a veces son aceptadas y a veces no. El Consorcio Regional de Transportes, antes de que entrara este equipo de gobierno, en su comisión delegada funcionaba por consenso, ahora funciona por mayoría. Y nosotros no tenemos la mayoría. Así que yo lo pido continuamente, porque entiendo que hay que hacer una apuesta grande por el transporte público en el centro y en la periferia. Tardamos, por ejemplo, con una valoración técnica del consorcio sobre la línea al hospital Ramón y Cajal. O sea, que se decía que no tenía viabilidad técnica y nunca la tendría y fue ese a la primera semana de funcionamiento superaba todas las previsiones y exigencias de línea. Así que, no obstante, a pesar de lo que os he dicho, hay una voluntad de trabajo en la mejora y la ampliación del transporte público en el consorcio, en el seno de la comunidad y nosotros tanto para la MT como para el resto, como para el metro o como para las cercanías. O sea, nuestra voluntad es que sí que ahora hemos superado y hay, a pesar de lo que se dice, un mayor porcentaje de uso del transporte, o sea, ha habido un cambio y hay más utilización del transporte público que del privado, en nuestro criterio hay que aprovechar esa tendencia, consolidarla y mejorar lo más que podamos todos el transporte colectivo, MT y el resto de modos. No obstante, en el desplazamiento al centro, el número de líneas, de medios, de modalidades de transporte, de taxis, de coches eléctricos, de bicimad, que hay es en teoría bastante importante. En cuanto a las obras y la afectación de las obras, ya presentamos, hicimos una, y ahí en la página web del Ayuntamiento de Madrid, toda la previsión de la duración, inicio de las obras y alternativas para poder moverse por el centro en momentos que efectivamente las obras que ahora mismo hay en marcha complican la movilidad del centro. No obstante, y a pesar de todo lo que se dijo, recuerdo que estamos ya en octubre y aquellas catástrofes que se anunciaban como que sería todo terrorífico, pues estamos dentro de los inconvenientes que, por supuesto, generan unas obras importantes, se está manteniendo racionalmente lo mejor que se puede una situación. Pero vamos, que si lo miráis, veréis los plazos de finalización de todas las obras y muchas de ellas finalizan antes que entre en vigor o a la vez de la entrada en vigor de Madrid Central. Perdón, delegada, ¿podría cuantificar cuál va a ser la propuesta que va a llevar el Ayuntamiento al consorcio para el incremento de autobuses de la EMT? No, no te lo puedo cuantificar el incremento, porque, entre otras cosas, teníamos solicitada una reunión en el mes de junio, bueno, que no hemos podido tener una reunión de la comisión delegada y también hemos pedido una de seguimiento por otros motivos importantes en la gestión de los transportes y yo estoy esperando que nos convoquen para hacer nuestras propuestas de líneas en el centro y de otras líneas. Sí, ¿qué tal? Enrique de la SER. No sé si se ha hablado sobre los terrenos de la fábrica de Eclesa. Pensaba que hoy se cambiaba una modificación puntual en el Plan General de Ordenación Urbana. No sé si nos lo puede confirmar y si nos puede detallar, porque no tengo claro qué calificación pasará a tener ahora este terreno, si Metro Bacesa, la promotora, seguirá siendo la titular del terreno y explotará el mismo, porque se hablaba de la construcción de nuevos edificios para otros usos, si lo explotará esta promotora, si hay plazos para la construcción de esos edificios y qué uso tendrá la fábrica de Eclesa. No tengo toda la información. Lo que sí te puedo decir es que pasaría de industrial a terciario. O sea, que el conjunto de la operación lo que significa es que el ayuntamiento tendría el edificio, aunque es un edificio que seguramente haya que intervenir y rehabilitar, que todavía no está establecido el uso de ese edificio, pero que en conjunto pasa de industrial, que es ahora mismo, a terciario, con un objetivo cultural de servicios y de una serie de usos que todavía no los tengo yo totalmente claros. Vale, no hay plazos, ¿no? Bueno, yo creo que la operación ya está en ese cambio de calificación, ya está en marcha. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.